¿Sabías que un vaso de agua después de despertarse ayuda a activar los órganos internos? ¿Un vaso de agua antes de tomar un baño ayuda a bajar la presión sanguínea? ¿Y un vaso de agua 30 minutos antes de comer ayuda a la digestión? Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. ¡Suscríbete al canal!